El Partido Popular, casi con un 95% escrutado, hemos ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid. Lo digo con satisfacción. Ha sido un triunfo complicado, en un momento complicado, pero podemos decir de una manera rotunda que los madrileños en la Comunidad de Madrid han confiado de manera mayoritaria en el Partido Popular. Y yo quiero pedir en este momento a todas las fuerzas políticas, a todas aquellas que tienen representación parlamentaria, su colaboración, a todas ellas, para conseguir un Gobierno estable, para conseguir un Gobierno y para conseguir, entre todos, colaborar en el nuevo proyecto que tengo para la Comunidad de Madrid. Un proyecto que suponga que Madrid continúe siendo el motor económico de España y un proyecto cuyo objetivo prioritario sea la creación de empleo, el crecimiento económico y, sobre todo, el bienestar social, porque es un proyecto pensado en las personas. Nosotros tenemos una presidenta del Partido Popular, que es Esperanza Aguirre, que fue elegida en un Congreso de manera muy mayoritaria por los afiliados del Partido Popular, yo misma, que la hemos apoyado y que la seguimos apoyando. Y, por tanto, yo creo que no es el momento, ni mucho menos, de plantear la celebración de un Congreso. Y cuando llegue el momento, pues, lógicamente, ya se verá si ella quiere presentarse, si no se quiere presentar o quién se quiere presentar. En todo caso, eso, como decía Julio César, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Y, de momento, eso es algo que no se plantea. A mí lo que me preocupa en estos momentos es poder formar gobierno y trabajar para los madrileños, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y no me planteo absolutamente ninguna otra cuestión. Bueno, yo me dirijo, en principio, a todos, porque recuerdo que el señor Gabilondo, en ocasiones, a lo largo de la campaña, él dijo en muchas ocasiones que él no iba a tener ningún problema, incluso, en poder llegar a acuerdos de gobierno o con el Partido Popular, y él lo ha repetido en reiteradas ocasiones. Por tanto, yo, en principio, el acuerdo se lo ofrezco a todos. Lógicamente, entiendo que, si hay un acuerdo estable, será más fácil con aquellos partidos con los que existen más coincidencias ideológicas, como es lógico y natural. Yo veo más difícil, obviamente, poder llegar a acuerdos con Podemos, que están, ideológicamente, a mucha distancia del Partido Popular. Pero, en principio, el ofrecimiento es hacia todos. Me siento apoyada, me siento con ganas, y creo que la voluntad de los madrileños ha quedado reflejada de una manera clara, en que quieren tener un Gobierno del Partido Popular. Y, en ese sentido, yo, por supuesto, tomo la iniciativa de ofrecer al resto de los partidos políticos ese acuerdo.